Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MADJ y os tengo hoy un vídeo que bueno, lo voy a hacer cada semana y si también queréis que lo haga con el tipo de once, pero de la jornada de la Liga MX, decídmelo. En este caso voy a traer el once de mexicanos de la semana. Voy a deciros las estadísticas, o sea, por ejemplo, el portero y el por qué lo he elegido, nombrando sus estadísticas y demás, los defensas, los campistas y delanteros. Así que nada, chavales, vamos a ir aquí, como siempre, a nuestra plantilla y demás, bendita página web, me encanta. Y voy a ir comenzando de a poco, ¿vale chicos? Y ahora vamos a ir nombrando. Yo creo que como el portero de la semana me quedo con Cota. Hizo un tremendo partidazo en el Cholos 1-León 1, de hecho fue salvador. Bueno, 7 paradas hizo en el partido y 6 de ellas fueron dentro del área. Cota fue clave para el empate que al final logró rascar León, que no estuvo bien en defensa y sufrió mucho, sobre todo en los minutos finales. Yo creo que de todos los porteros mexicanos de este fin de semana, creo que Cota se merece entrar en el once. Vamos ahora a lo que es con el lateral derecho y de a poco vamos viendo toda la línea de 4. Y también quería decir que quiero luego saber vuestro once, ¿vale chicos? Se me olvidó decirlo antes. Quiero saber vuestro once de mexicanos de la semana. Vamos ahora con el lateral derecho, chicos. En el lateral derecho tenemos a Loroña, precisamente de este mismo partido de donde he mencionado, de donde Cota. De Cholos 1-León 1. Loroña creo que fue de lo más activo de Cholos Tijuana. Y hizo 5 duelos ganados, ¿vale? Con duelos ganados quieren decir, en algunos específico, ¿vale? Si son aéreos o si es por el suelo. Pero ganó 5 duelos, tuvo un 72% de pases acertados y durante todo el partido hizo 7 centros al área. 7 centros. Es decir, en el ataque fue muy incisivo y además estaba siendo de lo más peligroso de estos Cholos Tijuana. Todas estas estadísticas las estoy sacando de SofaScore y fue puntuado con un 7.4, ¿vale? Loroña. Cota creo que fue más o menos con un 8. Buenísima nota para un portero. Pero eso, todas estas estadísticas las estoy sacando de SofaScore y también por mi opinión de lo que veo en los resúmenes de los partidos, etc. ¿Vale chicos? Así que yo creo que del lateral derecho me quedo con Loroña. Vamos a ir ahora con el central derecho y luego vamos a ver también el central izquierdo. Como central derecho voy a elegir a César Montes. Rayados ganó 0-4, hizo un partidazo en líneas generales y César Montes dio una asistencia, dio una asistencia de los cuatro con los que se marcó. Ganó dos duelos aéreos y dos por el suelo. Ganó todos los duelos que César Montes disputó. Solo tuvo cuatro duelos que disputó, pero los ganó todos. Así que yo creo que César Montes cumplió para el trabajo que hizo, de hecho fue creo que un 7.5 lo que le puso SofaScore. Creo que Montes fue de lo más seguro en líneas generales en el partido de Rayados. Y la asistencia suma mucho. Así que este es mi central derecho y vamos a ir ahora con el central izquierdo. Para el central izquierdo yo he puesto a José Galindo de Pumas. Hizo un partidazo. Tengo aquí añadido lo que hizo, que fue tres duelos aéreos ganados, tres duelos también en suelo ganados, es decir, un total de seis duelos en los que ganó. Pero luego tuvo un 77% de pases acertados. Es decir, tuvo muchísima presencia en la salida de balón de Pumas en la victoria. Consiguió por 1-3 y fue valorado por SofaScore con un 7.9 de nota. Increíble el partidazo que hizo José Galindo. La verdad es que Pumas supo darle la vuelta al partido, estaba muy igualado y al final supo hacerse con el partido. Y Galindo fue de lo mejor en la defensa. Esto sería la dupla de centrales, Galindo-Montes, de este fin de semana. Y ahora vamos a ir al lateral izquierdo, que aquí no ha habido yo creo que mucho por dónde escoger. Pero aún así el que he elegido voy a dar los detalles del por qué. Bueno, el lateral izquierdo que he elegido es Gallardo. Muchos estáis diciendo, ¿es solo jugadores mexicanos de la ley MX? No, cuenta en general todo. Pero es que Gallardo en los 24 minutos que solo jugó, 24 minutos, marcó un golazo. Porque fue un golazo. Y yo dije, bueno ha marcado el gol y ya está. No habrá hecho mucho más. Y ya el Tata Martino con eso lo tendrá en cuenta para selección y demás. Entonces, atentos, 100% de pases acertados, es decir, dio 12 pases y los acertó siendo lateral. Que hay muchos laterales que apenas en los 90 minutos llegan a 20 pases. Pues en 24 minutos 12 pases y los 12 todos acertados. Y luego, de 4 duelos que disputó Gallardo, en 24 minutos estamos hablando, de 4 duelos ganó 3. Ganó 3 duelos. Y aparte, el gol sumó mucho. Le dieron como un 7.5 de media a los de Sofascore. Muy buena nota para haber salido nada en los últimos minutos, como quien dice. Así que Gallardo hizo buen partido para lo poco que jugó. Hay que reconocerlo cuando lo hace bien. Y obviamente cuando lo hace mal se dice. Y Gallardo dio el otro día buen partido. Así que, esta sería la línea de 4 de atrás. Vamos a ir ahora con el centro campo de a poco. Y vamos a ir nombrando los posición por posición. Como pivote tenemos a Leonel López, también de Pumas. Donde marcó un gol. Dio 4 pases clave. Estamos hablando de 4 pases clave. Los pases clave es dejar al delantero o cualquier compañero tuyo solo ante el portero. O una ocasión manifiesta de gol. Eso es un pase clave. Pues dio 4. No dio ninguna asistencia, pero dio 4 pases clave Leonel López. Luego también un 89% de pases acertados. De 64 pases que hizo durante todo el partido. 57 fueron acertados. Y fue clave yo creo también Leonel López para esta victoria por 1-3 de Pumas. Increíble partidazo de Leonel López. Este sería mi pivote. Ahora vamos con los interiores. Por un lado yo me quedo con Charlie Rodríguez. Fue el que decidió el partido de Cruz Azul. Fue el que marcó el gol de la victoria porque ganó por 1-0 Cruz Azul. Pero también aparte dio 2 pases clave. Ganó 2 duelos. De hecho creo que fueron los 2 que disputó. Disputó alguno más creo, pero ganó 2 duelos. Y dio un 67% de pases acertados. Es más de la mitad, no está mal. Pero lo importante fueron los 2 pases clave. Es decir, dejó a un compañero 2 veces con ocasión manifiesta de gol. Y aparte dio el gol de la victoria a Charlie. Así que sería el interior derecho. Y ahora vamos a ver el interior izquierdo. Como interior izquierdo voy a poner a Eric Gutiérrez. Que menudo partidazo. Y bueno, menudos partidazos está dando últimamente con el PSV. Se está notando que las lesiones le están respetando. Y está volviendo a coger forma. Y es increíble. Ojito a las estadísticas. Le dieron un 7.3 de nota. Pero es que dio 90% de pases acertados. Es decir, de 67 pases, 60 fueron acertados. En 90 minutos. Un 90% de porcentaje acertado. Es una barbaridad. Dio un pase clave. Es decir, ocasión manifiesta de gol. Que erró el compañero. Y dio 5 balones en largo acertados. De 8 que intentó. 5 balones en largos. Que yo, viendo mexicanos por Europa. Que lo traje ayer. Se dio que esos balones en largo. Se quedaban solos. En plan, era balón en largo al banda. Y el banda centrar. Es de verdad. O sea, el partidazo que dio fue increíble. Luego aparte ganó 7 duelos en el suelo. Y 3 duelos aéreos. Que esto muchos me decían. El Guti no recupera mucho. Porque es lento, tal no sé qué. Pues en este partido. Hizo un total de 10 recuperaciones. 7 fueron en el suelo. Y 3 fueron aéreos. Increíble partidazo. Además que ganó 0-1 el PSV. Increíble partidazo que dio Guti. Y sinceramente. Yo creo que es el jugador que necesita. En el centro campo en México. Hoy en día. Yo creo que Guti. Tiene que ir sí o sí a la selección. Y tiene que ser titular. Necesita de este tipo de creador de juego. Sí o sí. De verdad que los pases que filtra son increíbles. Está teniendo un muy buen nivel de forma. Y yo creo que debería ser convocado para estas convocatorias de final de mes. Veremos qué es lo que hace el Tata. Este sería mi centro campo. Vamos a ir con los 3 de arriba, chicos. Os va a sorprender a lo mejor este. Pero sí. Uriel Antuna dio un buen partido. Que muchos dirán. Nah, pero si solo fue al principio y luego se apagó. No, no, no. Dejadme hablar sus estadísticas. ¿Vale? A Antuna le dieron un 7.7 de nota. ¿Por qué? 1. Obviamente por la asistencia que dio a Charlie Rodríguez. ¿Vale? Fue clave y fue buenísimo el pase que le dio. Luego, 60% de pases acertados. Que sabemos que Antuna suele errar muchos, muchos pases. Porque tiene que mejorar en esa toma de decisión final. Del último pase o de cuándo tirar. Pero un 60% no está mal. Luego, jugadas clave creadas. Una, la que hizo en el gol. Porque es increíble la jugada que hizo. Sobre todo eso. Cómo filtró el pase. Pero luego, ojo a este dato. Que yo creo que ha pasado desapercibido por muchos. Y yo creo que hay que valorarlo. Ganó un total de 6 duelos. De los cuales 5 fueron en el suelo. Y uno fue aéreo. Es decir, Antuna, como extremo. Recordamos que juega de extremo. No de banda derecha. No, extremo. Que es más arriba, más adelantado. Ayudó en tareas defensivas. Y creo que este dato pasó desapercibido por muchos. Por esto, Sofascor le da un 7.7. Porque hizo labores defensivas. Tuvo un buen porcentaje de pases. Un 60 está bien. Y luego encima dio la asistencia con esa jugada clave que hizo. Antuna, yo creo que se merece entrar en el once de mexicanos de esta semana. Ahora, la verdad, me sorprendió el tema de los duelos que ganó. Increíble, pero cierto. Pero sí, sí, sí. Así que yo Antuna lo coloco en este once. Vamos a ir ahora a lo que es con el extremo izquierdo. Obviamente en el extremo izquierdo no podía faltar el Chucky Lozano. ¿Jugó de extremo derecho en el Napoli? Sí. Sigo diciendo que ahí están desperdiciando todo su talento. Y ¿sabéis qué es lo más gracioso? Que muchos del Napoli se piensan que Lozano es delantero centro. Y no es delantero centro. Se piensan que tienen que marcar más goles. Cuando es un jugador de banda, es extremo izquierdo. Bueno, la cosa es que jugó de extremo derecho. Yo le coloco en su posición. Lozano, 8.8 de nota. O sea, metió los dos goles que metió el Napoli ante el Bologna. ¿Vale? Ganó 0-2 el Napoli con los dos goles de Lozano. Pero además dio un 81% de pases acertados. 81% es una barbaridad. Pero es que luego, esto es lo mejor de todo, ganó de 10 duelos en los que participó, ganó 7. Es decir, tuvo un trabajo defensivo brutal. Y creo que esto no lo valoran. Piensan que Lozano tiene que ser delantero y que necesita marcar más goles. Pero el sacrificio que está haciendo jugando fuera de posición, que de extremo derecho no rinde igual que de extremo izquierdo. Esto es para valorarlo muchísimo. Sacrificio con ese trabajo defensivo que hizo, que ganó 7 duelos de 10 que disputó. 81% de porcentaje de pases acertados. Y luego un doblete, dos goles. Y vaya golazo el último. El recorte que hace el portero como le engaña. De verdad, brutal lo de Lozano el otro día. Entra sí o sí en el 11. Y vamos ahora con el delantero. Que yo creo que no hay mucho donde elegir, la verdad. Pero bueno, ahora os digo. Como delantero, pues yo me quedo con Raúl Jiménez. El otro día volvió a marcar en este fin de semana. Marcó un gol. Pero luego hay otros datos también que voy a puntualizar. Que uno es 76% de pases acertados. Y sabéis que Raúl Jiménez tiene muchísima participación en la creación del juego ofensivo de los Wolves. Es decir, que haya hecho un 76% es un porcentaje altísimo. Porque sabéis que siempre baja a recibir el balón. Y enseguida pasa y pasa y pasa y pasa. Para ayudar en la construcción del juego ofensivo. O sea, un 76% es un porcentaje muy alto. Además eso, marcó un gol y luego ganó 3 duelos en el suelo. Y un duelo aéreo. O sea, ha ganado 4 duelos. Cuando sabemos que Raúl Jiménez después de esta lesión andaba como un poco más... Como con miedo, ¿vale? Yendo al choque. Comprensible. Pero que haya ganado 4 duelos en el partido. Más el porcentaje de pases acertados y encima el gol que marcó. Yo creo que dio un buen partido. Así que este es mi 11 de la semana de mexicanos. Yo el MVP se lo doy a Lozano. Bueno, sin duda alguna. Yo se lo doy al Chucky Lozano. Pero, ¿qué opináis? ¿Qué opináis de este 11? Yo creo que a mi parecer es lo mejor que he visto del fin de semana. Por valoraciones de esa fast score, las estadísticas y demás. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like. Comentadme si queréis que haga este tipo de vídeos también con los de la Liga MX. Si no, yo lo traigo solo con los de los mexicanos. De hecho, yo creo que esto podría estar muy bien. Pero bueno, decidmelo en los comentarios. Decidme vuestro 11 de mexicanos de la semana. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues os ha dejado un like. Comentad, suscribos para más contenido. Activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores, a todos los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta otra gente.